Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Un feliz cumpleaños, Cristo te bendiga ahora y siempre amén Y rebuja sizin exactamente lo que amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad